Abba Fonseca Hotel se encuentra ubicado en el corazón del casco histórico de Salamanca, a escasos metros de la Plaza Mayor y de la Catedral. El deseo de su equipo de profesionales es que ese día tan especial se convierta en inolvidable tanto para vosotros como para vuestros invitados. Este bonito hotel dispone de exteriores perfectos y con mucho encanto para celebrar tanto la ceremonia civil como el cóctel de bienvenida al aire libre. Disfrutaréis de un entorno lleno de historia que hará que vuestro enlace sea un evento mágico. Para el banquete nupcial, el hotel pondrá a vuestra disposición su amplio salón con capacidad para hasta 230 personas. Aquí disfrutaréis no solamente de un menú de boda de lo más sabroso, sino también de un ambiente agradable y acogedor que os cautivará a todos. La gastronomía de este hotel se basa en materias primas de primera calidad para ofreceros las mejores recetas culinarias. Eso se une a un esmerado servicio y a la singularidad del establecimiento, que harán de Ava Fonseca Hotel uno de los mejores referentes para celebrar vuestro banquete de boda. En este hotel disfrutaréis de la boda que siempre habíais imaginado, con todos los detalles cuidados al máximo y totalmente a vuestro gusto. Sin duda, Ava Fonseca Hotel es una opción a tener muy en cuenta para vuestro día más feliz.